La Feria Internacional de Libros se convirtió en portavoz del pensamiento conservador, expresó el escritor político y director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II en el marco de la Feria Internacional de Libros. En su reaparición en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara, el director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo acusó a la organización de convertir este espacio en un portavoz del pensamiento conservador. Al iniciar la presentación del libro de Mungo Blanco de Carlos Bardem, el escritor hizo la breve declaración, en la que aseguró que había una alianza entre las autoridades de la Universidad de Guadalajara y el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para levantar los fantasmas de la censura. Como director del Fondo coincido totalmente con los puntos de vista del presidente de la República respecto al manejo político que la Feria Guadalajara está dando, convirtiéndola en un portavoz del pensamiento conservador, en una alianza de rector universitario, director de la Feria y gobernador de Jalisco, levantando los fantasmas de la censura y la acusación de populismo. Paco Ignacio Taibo hizo referencia a las críticas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la FIL, por invitar a los opositores a su gobierno. El director del Fondo de Cultura Económica expuso que, a pesar de sus diferencias, nunca estuvo en duda su participación este año, debido a que su prioridad siempre serán los lectores. Quiero decir, además, que desde que la Feria estuvo al principio bloqueada, con indecisiones de algunas editoriales, nosotros dijimos, vamos a participar. Fondo de Cultura va a participar en las condiciones en las que se pueda. Quiero decir que más allá de nuestras diferencias con el estilo de Guadalajara, demasiado alfombra roja, precios, falta de política, de precios populares, cobro de la entrada, etcétera, etcétera, que tuvimos a lo largo de los años, esto está de más. Vamos a participar con nuestras redes, sumadas a las redes de la Feria, y con nuestra librería. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró el pasado 13 de noviembre que las últimas ediciones de la FIL habían estado dedicadas en su contra por haber invitado a Mario Vargas Llosa, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause. Señal informativa, Georgina García Solís. Bueno, pues ahí está lo que dijo Paco Ignacio Taibo acerca de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostuvo que la FIL es de todos y para todos y trascendió más allá de México. Los libros hacen que las mentiras tengan fecha de caducidad. Dentro de ellos, yacen las ideas que pueden derrumbar el engaño. Y eso, precisamente eso, enfurece a los totalitarios, a los identitarios, a los fundamentalistas, a los que quieren abrir las heridas de un pasado que nos duele para convertir el odio de las personas en capital político. Por eso, cuando los liberales que pretenden reconstruir a la nación con guías morales, le dicen a la FIL conservadora, lo único que hay que hacer es sonreír ante lo ridículo. Al final, esta Feria Internacional del Libro representa en sí misma un acto de liberación. ¿Por qué ha dejado de ser de la universidad, aunque sea fruto de su esfuerzo? ¿Por qué ha dejado de ser de Guadalajara, aunque sea el referente cultural más importante de Guadalajara? ¿Por qué ha dejado de ser de México, aunque sea un orgullo para México? La FIL es de esa niña chilena, de esa universitaria alemana, del periodista norteamericano, del refugiado palestino, de los argentinos, los españoles, los nigerianos. Es de todos y para todos. Alfaro Ramírez insistió en que la Feria del Libro es una caja de resonancia que no se puede silenciar. La FIL es el lugar en el que cada año recordamos que agachar la cabeza y guardar silencio ante la sin razón simplemente no es una opción. En estos tiempos saciagos, en los que lo peor de nuestro pasado aparece todos los días, muy temprano, disfrazado de futuro prometedor, en tiempos en los que los dichos valen más que los datos, en los que la verdad y la mentira se confunden, tiempos en los que el libro, la ciencia y la academia son ignorados, atacados y desplazados, por dogmas de fe, estamos obligados a dar una batalla por la defensa de las ideas y de la razón. Eso representa también la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una caja de resonancia que no se puede silenciar, un espacio para la libertad, que nos corresponde a todos defender. Y el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López, aseguró que la fiesta de los libros no va contra ninguna persona ni instituciones. La FIL nació y se ha consolidado a pesar de muchas cosas, sí, pero nunca en contra de personas o instituciones. A pesar, por ejemplo, del escepticismo de quienes dudaron de su éxito en un país como el nuestro y, más aún, en su provincia. O a pesar de los cambiantes criterios de los gobiernos en turno para apoyar su realización. O en contra de que se impongan criterios de qué libros sí valen, de qué ideas sí importan o de qué discursos sí deben escucharse. No podría ser de otra manera. Los libros son, en esencia, vehículos de la libertad y enemigos de cualquier tipo de fundamentalismo. Retomo las palabras que el rector de nuestra Universidad Nacional, Javier Barrosierra, pronunciara en 1968 uno de los momentos cruciales para el nacimiento de la democracia en nuestro país. Cito, viva la discrepancia porque es lo mejor para servir. Viva la discrepancia porque es el espíritu de la universidad. Y la FIL, antes que todo, es una feria de la universalidad.